Bueno, a ver, ahora sí que tengo misión de atraco. ¿Dónde está? Aquí al lado. Vale, vamos a hacer el atraco. Como me mande el atraco aquí al lado, tío. Va a ser una putada. Porque entonces hemos perdido el de Valentine. Igualmente el de Valentine... Lo podemos hacer... Manual nosotros, creo. Robar una hacienda. Hola, Javier. Heard about a house. Could be interesting. What kind of a house? I don't know. A couple fellas I heard in town they said... They said it was really... Freakish. A family local boogeyman, I guess. But they're crooked in every way. Ah, espérate, no. Primero tenemos que hacer este. So, these boys thought they were sitting on a lot of cash. They're highway robbers, kidnappers, apparently. But they're well hidden in the woods. That sounds pretty dubious. Of course. It's dubious, but... There's no risk of getting caught. Okay then. Let's go take a look. Exactly. Just take a look. It's up north, on the other side of the river from Valentine's. This way is through Cumberland Falls. Do you know? Sure. Oh, less. No ¿Cómo me dices eso, Dorai? De verdad, es que dices unas cosas Lo que pasa es que, a ver, cuando los muertos están muertos Les cojo las cosas Y parece ser que eso baja el honor No sé por qué Sinceramente, no lo entiendo Ya está muerto Mejor tener yo sus relojes de oro O sus anillos Que hay alguien que está ahí tirado en mitad del campo ¿No? Tranquilo Espera, 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 que no me gustan las armas que llevo Fusil Barmin Joder, pensé que es fusil Barmin, ¿no? ¿Rolling Block? Es que tengo que limpiar las armas, tío A ver Pues... Vale Ok ¿La otra como estaba? Ah, pero esta no estaba sucia. Me quedo con el Scofield. Es que las Volcanic, tíos, las Volcanic son muy tochas, pero son muy lentas. Entonces, si me llevo estas, porque mirad las Volcanic, la precisión es mayor. El daño es mayor, el alcance es más o menos igual, la cadencia es menor, la recarga... Bueno, la recarga es más rápida, he dado por culo. Voy a poner las mías, que son las que me gustan, esta y esta. Y además las dos están en perfecto estado. Balas de alta velocidad, ahí. Ahí está. Y... La escopeta semi-automática, ¿me llevo la semi-automática o me llevo la otra? Vea, esta ya está medio desgastada, ¿no? Y... Ahí está, la escopeta, por si acaso, ¿no? Bueno, es que la escopeta, en verdad no, mejor un rifle. Lancaste, repetición, carabina. Claro, es que depende de esto. Dejo esto y me llevo la carabina. Por tema de munición es lo mejor. Vamos allá. Hay que mirar las pistolas que tengo, tío. Estas pistolas... Van muy bien, la verdad. Están totalmente personalizadas. Y son un poco lentas disparando, eso sí, pero bueno. Él no las va a usar de distribución de riqueza exactamente, Dorai. Sí, exactamente. Lo has dicho perfecto. Ah, ya me acuerdo de esta. Ya me acuerdo de esta. Vale. Ahora este los hace salir porque le prende fuego. Nosotros entramos ahí a tiros. Aquí hay un montón de gente. Ahora en el granero estaba lleno. lo deje. Hey, es más. No he escuchado la voz. Pues creo que después de esto podemos hacer el banco, eh. Si nos manda aquí arriba, entonces la del banco la podemos hacer también. No te preocupes Javi Están ahí ¿Dónde has estado ahora, Nude? No estén cocinando ahora, papi. He ido por 10 minutos. No te preocupes, porque Edie toma el patrón, ¿no? ¿Qué? ¡No, Edie! ¡Para todo el jambe! ¡Claro a tu golfer! ¡Una flagra o tu espalda! Tienes que pegarla, chico. ¿Eh? ¡Vamos a guardar la caja! ¡Vamos! Ya sabemos que está en el cobertizo, por eso dice que lo vigilemos. No tanto de eso. ¿Qué estás haciendo fuera de aquí? Ok. Toma la roca ahí. Crearé un poco de distracción, y luego las pulgas, ¿ok? ¿Qué tipo de distracción? Vamos a ver. No hagas ruido, dice. Esta roca de aquí, ¿no? Por aquí viene un tipo. Tengo guay la pipa, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos que ponerlo fuera, ¿no? ¿Y si les tiro un boleto? ¿Directamente? Ah, pues no. No merece la pena. Aquí dentro. La cabaña ha dicho. Wow, ese tiro bueno ahí. Aquí no hay nadie. Allá lo buscaremos entonces después, porque por aquí no puedo dar la vuelta. Espera, 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 vamos a hacerlo divertido. Está muerto. ¿No? ¿No muere? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Y prendiéndole fuego al granero tampoco, ¿no? ¿O sí? ¡Uy! Creo que ya está. No. Bueno, vamos a saquear un poco. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tómate esto. Tengo que comer. Ahí va. Tengo que comer. Ahí va. Fuera, muro. Tengo que comer. No hay lugar que comer. No hay lugar para estar. No hay lugar para estar disparando. En realidad al granero lo único que he hecho ha sido disparar a la lámpara. Un truco, por si no lo sabeis. ¿Vale? Si hacéis esto, pasa eso. Y el fuego tiende a extenderse. Vamos a ver. Lo que pasé, claro, me he dado cuenta que cuando comas los cuerpos, ya no lo puedes saquear. Vamos, no nos hemos llegado a este lugar. Arthur, tenemos que encontrar dinero y salir de la mierda. ¡Uh! Un sujeto a billetes. ¡Uy, uy, uy! Que se me escapa el dedo. Anda, hombre. Aquí con la doctoría. ¡Ey! No está en pita. Solo yo. Por más que lo he intentado, no he olvidado la historia. A ver si ya... Es disfrutarle. Ya está, tío. Yo lo estoy pasando por segunda vez sin... O sea, sin sorprenderme ya, ¿no? Por el resultado. Y lo estoy disfrutando igualmente. Y este... No se ha quemado, claro. Es que ese es el problema, tío. No es que se queman. Aquí, ¿no? He dado a mover esto, sí. Vamos, Javi. Vamos a pastilla. Ah, bueno. Mira lo que tenemos aquí. Pues yo creo que después de esta era el atraco de Valentine. Pero como nos hemos ido de allí... He perdido un poco el... El orden. Ay, billetaco, billetaco. Tengo que recuperar todo lo que me he gastado. No soy poco. ¿Cuánto hemos ganado? Oye, aquí había algo. Aquí arriba. 175. Mujer, persona desconocida, ¿no? Pues... Esto. Creo que era un arma, ¿no? No sé si era una de las armas personalizadas. ¿Puede ser? ¡Oh, no, no! Montón de dinero. Y bolsa de joyas. Como 50 pavos. Bolsa de joyas grande. Y otros 50 pavos. O son 100 pavos más y las joyas. ¡Amijo! Estabais aquí guardándolo bien. Eh... Y el arma que tenía... No está. Me juraría que había un arma aquí. Creo que se había caído. No sé. Ahora me lío, tío. Ahora me lío. Lo que se puede hacer es esto. Ah, pero ya no quema. Está apagado. Pues nos vamos. Bueno, espérate. Y esta casa también la podemos sacar, ¿eh? Y aquí también había cosas. Bueno, bourbon. Estamos a tope. Vamos a registrar por aquí. Creo que no hay nada. Aceite para armas. Que sí que necesitamos. Hay que limpiarlas. Y nos estamos quedando ya secos. Ah, cigarrillos. Eh... Nos vamos a fumar uno. Y... Bueno, no vamos a fumar por fumar. La verdad. Va a coger este. Ahí va. Y cajetilla. Aquí hay algo que ver. Cajetas saladas que no me valen. Vale, pues ya está. De este lado... Gomina. Que no la uso. Pero bueno. No me gusta, tío. Como queda. Bueno, es cuestión de gusto. Tampoco me gusta en la vida real. Así que... Tónico para el pelo. Me toca citar, tío. Ahora que lo veo. Y aquí arriba... ¿Qué hay aquí? Aquí estaba el arma. ¿Veis como...? Aquí había un arma. Dice... Yo sabía que había un arma personalizada aquí. En algún sitio. Pero no me acuerdo cuál era. Ah, no. No es esto. Ah, no. Es completa corredera. Pero na. No me hace falta esta. ¿Y por aquí más? Pues había arma pero no era lo que yo pensaba, tío. Yo pensaba que era otra. Me he equivocado. No. 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 Ya está. Pues nos vamos. Nada, era eso La escopeta La escopetilla Eh, espera, espera, espera Medicina, ya está Eso, estamos a tope No hay nada No hay nada ¿Tú me dejas mirarte en las alforjas? ¿O me vas a pegar una hostia? Ah, me deja, me deja Ahí está, sé bueno, sé bueno Pachos, un avión, un pájaro Voy a cambiar El número de 0 a 9 Y si pones Twitter, el premio que has ganado El stream te da un RT Que estornudo más tonto Tenéis ahí una clave, gente Pero tenéis que averiguar el número Oh, dinerito Imagino, ¿no? En clave de steam Vale, pues ya está A ver si me han caducado, tío Los que tenía ahí Tenía un montón Y ya La mayoría La he perdido 0 grados Tengo frío, tú Por tanto correr Estoy subiendo la energía Que flipas Ven, bonita, ven A ver mi yegua Que bonita eres Que buena No me ha costado domarte Bueno, en realidad Te he domado muy rápido hoy Eso te lo has perdido Dorai La doma del caballo Tío maravilloso Era un 7 Joder ¿Y qué era? ¿Qué era? Compártelo por ahí Por Twitter ¿Dónde vais con la escopeta en mano? No No, este no Joder, tú Vale, digo yo Que ahora Me tengo que ir a tomar viento, ¿no? ¿De aquí? Joder, es que de verdad Bueno, ya que estamos aquí arriba Hacemos la de cazarrecompensas Que de hecho esta creo que estaba divertida también Vamos a darle a esa Hacemos así Vamos directo Vamos con este caballo Corremos como el viento Cuanto más cabalguemos Antes le subimos el nivel con nosotros Porque si no No sé cuál es, tío Adiós, compañero Qué pequeñito es este caballo ¿Cómo corre tú? Qué bestia Para domarlo la verdad es que esta vez me ha salido mucho más fácil Porque la primera vez que lo hicimos en la Play 4 Me pegué un montón de tiempo Lo perdí todo el rato Tenía que correr detrás de ella En fin Que la lié bastante Pero esta vez, no sé Pero lo he hecho todo perfecto, tío Me he acercado bien a ella La he tranquilizado también Me ha dejado montarla Y luego controlarla ha sido fácil Bueno, le ha tocado en mi canal Pero se lo has dado tú Exacto, Doray, exacto Ahí te ganaste tú la insignia del Clipper Ah, ya estamos en Valentine Joder, ni se ha cansado, eh Estoy viendo la energía, tío El galope que nos ha pegado Mira cómo viene Es que vamos, es maravillosa Es maravillosa, tío Me merece un premio Una manzanita Toma, toma Ahí está Va a nivel pronto Comparas con esos caballos Y qué pequeñita es esta, eh Mira, la casa ha avanzado un poquito Dejadme pasar ¿Qué? ¿Está enfadado? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Qué? Estás cabreado, ¿no? ¿No lo puedo tranquilizar? ¿Por qué? Joder, es que no lo voy a meter Porque lo voy a liar, tío Mira, te comento El primer caballo El grandote, grandote negro Ese no vale para nada Es un caballo de tiro No vale para nada Si vale Pero es un caballo de tiro Luego está el pura sangre Que es el que tenía anteriormente Ese sí es muy bueno Un caballo de carrera Y funciona muy bien Pero Por estadísticas Esto es una yegua Que puedes domar En la zona de la nieve Y que es una auténtica maravilla ¿Vale? No se cansa Corre como el rayo Y digamos que Es una de élite ¿Vale? No es legendario Porque mucha gente dice No, el caballo legendario No es un caballo legendario No hay caballo legendario Es un caballo de élite Que es lo más alto Y es una auténtica maravilla Ahora falta subirle el nivel Porque está a nivel bajo Y la acabas de coger Pero Esto corre Y aguanta corriendo Como ninguno Luego hay otro Igual De la misma raza Que es en color negro Pero eso se compra Y te cuesta un pastizal Entonces Esto es maravilloso Vamos Que en tamaño Si que es verdad Que es pequeñita Porque es una yegua No es un caballo Pero Es una barbaridad Y es bonita Muy bonita A mí me gusta Todo blanco Casi plateado Y bueno Caga como Una bárbara Pero bueno Pues dame un segundo No tardo nada Que voy al baño ¿Vale? Me estoy Haciendo Un poquito Llevamos dos horas y pico Aquí No me he movido Os dejo un pequeño comercial Y volvemos En unos segundos No os retiréis Por favor No os retiréis Gracias. 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 Ya estoy de vuelta y me han quitado el sitio. Fijaos. Esto es lo normal. Yo me levanto de la silla... Me encuentro con esto aquí siempre. No esto en la otra. Venga hombre, irnos a un sitio. Quiero la casa para ti. Quiero la casa para ti. ¿Está ahí o aquí? Venga No de los sitios, entra ¡Vamos, Daina! Tengo que seguir Quiere entrar ahí La silla, la silla está La silla está para tirarla Y bueno Si veis la de Nunu, la de Nunu es una barbaridad Nunu está Horriblemente peor Pero bueno Es lo que tienen Los gatos Y la miseria Vamos allá Vamos a hacer la misión esta de cazar recompensa Que esta es súper divertida también Bueno, mira aquí Quizás este es nuestro hombre ¿Estás un cazador de bauta, señor? Quizás Depende Pero supongo que no estás aquí Para pasar el día O hablar de ti O discutir los principales puntos de la ley de la ciudad Este si no recuerdo mal Era buscar a uno en la montaña Tengo que afeitar un poco ¿Qué? Pero no ¿Qué es eso?, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres Lo que pasa es que el dinero es bueno, creo que eran 25 pavos nada más. Algunos no lo pedían vivos y otros vivos muertos. Este lo pide en vivo. Capturar vivo para vender su estancia de ventanina, tal, tal, las ha fugado. Vamos allá. Así que voy a cambiar el revólver. Si tengo mi Schofield, tío, es una mierda, eh. A ver, sí que me gustaría ver atributos para comparar, por ejemplo, ese. Bueno, con esto da igual, en verdad. Claro, disparo mucho más rápido. Pueden mejorar, pero no sé. ¿Qué diferencia hay con el de flaco? Aparte de la estética, creo que no hay mucho. El daño, el de flaco es menor, pero la velocidad es mayor. La recarga también es un poquito mayor. Este tiene más precisión. Vale, entonces el daño es parecido, solo que este tiene velocidad, el disparo, un poquito más. Y ya está. Y en la recarga, en el disparo y en la recarga. Ok, entonces podemos poner aquí el de flaco. Y aquí el que tenemos, este. Lo que pasa que... Sí, lo voy a poner así. Eso es. Ya me voy, ya me voy. Vamos a buscarlo. No me acuerdo si estaba muy lejos este. Pero sé que, si no recuerdo mal, este era el que se caía al río. Había que cogerlo con la soga. Estaba gracioso, la verdad. Vaya, tendría que buscarme porque... Siempre me pongo una vestimenta así, muy oscura, tío. ¿Y si me busco una... Más blanquita? Más clarita. Ya como un señor, ¿no? Ya empiezo a coger fama. Ahora este caballo, mira cómo se ensucia rápido. Es lo malo que tiene. Al ser blanco... Me ensucia muchísimo. Lo acabo de cepillar, ¿eh? A ver, limpito. Tú vas a correr por aquí y enseguida se llena de polvo. Pobre. Bueno, la pobre. Uy, el conejo. Eso es lo bueno que tenía el pura sangre. Pura sangre a ser como pardo... No tiene ese problema. Explora la zona para encontrar fugitivo. Ok. Vale, no, no. Este no estaba en la cueva. Este estaba ahí arriba. Lo alto, ¿no? Ahí está. A ver, lo necesito vivo. Aquí está. Hola. Y ya. Aquí está. No, señor. Sí. Claro que lo entiendo. Pero me dijo que se iba aquí. No, no. No me, señor. Eso es porque... Quiero comprar una medicina, y he oído, he oído buenas cosas. Voy a pagar, en oro, si pudieras ayudarme a encontrarlo. Es solo, mi madre está muy enferma. Si es el caso, si es para una mujer enferma, estaría feliz. Yo soy enferma, ¿sabes? Un hombre médico. La medicina más alta en el país. El juego está terminado, señor. Ponle tus manos. Me llevaré a ti. Me llevaré a ti? ¿Qué por? De hecho, esa cosa que estás empujando es matando. Y hay un precio en tu cabeza. No sé, eso no es mi negocio. Vamos, hermano, eso es malo. Yo soy enferma. Tengo un orden. Yo hablo con espíritas. Yo soy científico. Los chicos se sienten muy nervios por ninguna buena razón. Esto... Esto es un error. Mantén las manos arriba, hermano. Ellos solo quieren que te cuestionen. Tengo que insistir que esto es un error. No seas malo. No seas malo. Ese es el primer paroncillo que tengo. Me ayuno dejo como si. ¡Isto me ales! ¡SUSAVIER! ¡AH! ¡Ah! ¡A-ha-ha-ha-ha-ha! ¡A-ah! ¡Ah! ¡A-ha-ha-ha-ha! ¡A-ah-ha-ha-ha! ¡A-ah, vay! ¡A-ah-ha-ha-ha-ha-ha! que loco es idiota el tío luego es idiota porque ahora va pidiendo ayuda no está al fondo no? Madre mía tú hay al fondo al fondo dónde está tío? ahí está ahí delante saca el lazo para acá oye pues lo he hecho mucho mejor que la primera vez la primera vez me costó un rato alcanzarlo ¿quién te ha hecho Dios, amigo? ¿quién te ha hecho judge? no tengo nada, solo estoy en el dinero ¡toma ya! ¡caponazo! jajajaja ¿quién te ha hecho jajajaja ¿quién te ha hecho jajajaja? ¡quieta hambre, necesito pasta! ¿quién está? Se lo das al series ahora cuando te dejes allí. Me parece que seguir desvaneciendo. ¡Que te calles! Eh... Me parece que seguir desvaneciendo. No deja de desvanecerse. ¡Quieta, hombre! ¿Verdad? ¿Verdad? Esto no es necesario. Soy un hombre médico. ¿Eso es solo un gran error? Oh, no me siento muy bien. Yo te dije que te dejes. ¿Quién te hizo judge? Solo estoy en el dinero. Oh, no me siento muy bien. ¡Eres un burro, señor! Oh, Dios mío. No esperaba que te vuelva tan pronto. Eh, mrs. Caldorp estaba... Justo dejando. Claro. ¿Dónde quieres? Están vendiendo en la parte. ¿Aquí? Quiero que lo deje en una celda. ¿Aquí no? En la celda... El cierre es una mierda, eh. 50 dólares. Aquí. ¿50 pavetes? Está bien. No, entonces eran otros que pagaban menos que este. Por favor, recuerda lo que te dije. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. 50 pavos. Vale. 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 ¿Cuánto pasta tengo? 546 otra vez. Está bien. Está bien. ¿Puedo mejorar alguna arma, tío? Mejorar la escopeta. Pero es que... Me pongo a mejorar y se me va la pasta. Si la mantengo limpia, supongo que subirá rápido de nivel, ¿no? A ver, ¿qué arma podríamos subirle? El rifle. El rifle podríamos subirlo. Pero es que claro, el rifle... Nos va a venir luego otro rifle. No, déjalo, déjalo. Vamos a coger luego el... El desarrojo, que me gusta más. Así que paso. Entonces, ya hemos hecho esta. La primera de cazarrecompensas. Con lo cual, ya sí que podemos volver allí. Podemos hacer la misión... De... Del tío este, que es un coñazo. Pero bueno, hay que completarlas también, porque son eventos. Lo que podemos hacer para ahorrarnos viaje es coger la estación de tren, venir a Wallace. Y de Wallace ya cogemos el caballo, ¿no? De otra opción. Me da miedo a veces lo del tren, porque el caballo va a tu lado, corriendo. Y joder. Más de una vez solo ha llevado el tren. Pero bueno, vamos a ver. Porque el carruaje solo nos lleva a ciudades, no nos lleva a estaciones. Sí que tiene que ser con el tren. No necesito diligencia. Necesito un billete. No necesito diligencia, necesito un billete. Es más, podemos hacer la misión de ese y coger en la estación de tren el billete a Wallace. Directamente. Pues nos ahorramos un mapa, tío, de viaje. El hacker del hack. Muchísimas gracias por ese pedazo de follow-washo. Uno de los gatos aquí haciendo ruidos dentro del armario. Y de vez en cuando. Vosotros no escucháis por el micro, pero... Está ahí. American Track Simulator. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Está jugando a ese? Voy, ¿veis el caballo? ¿Dónde estaba? Aquí se la juega, se la juega un montón. Ven, 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 ven. Pequeña, ven. Cuidado con el tren. Ahora vamos aquí. Y listo. Uno. 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 Tengo dos eventos. Voy a sacar a este. No sé que le ha pasado. Y voy a ver si pillo a aquellos. Van por el camino, no? Si, ahi estan. Vale, llevan uno atado, si lo libero ahora mismo tenemos algo. Los pillo. No, no van por ahi. Llevan a un criminal. No, tranquilo. Hey, chicos. Who's that you got? Last warning, move. Oh, you saved me all the work, chicos. I'll take them off your... And snap. Hey! This was I, son of a bitch. Hey! You should get me off this damn night! Voy, 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 voy. Por favor, no me leave over here. A ver, quien eres? Hey! Hey! Why don't you put me down? Espérate, espérate. Nos vamos a alejar de aquí. Antes de que nos vea nadie. Vale. Y ahora ya fuera de esto te saco. A ver que pasa. Que lo mismo si me lo llevo y lo entrego. ¿Lo podemos entregar? A ver. Vamos a ver aquí. A ver quién eres. Que la he liado por ti, eh. Sit tight. A ver qué tienes. Eh, no te preocupes. Eh, no te preocupes. Bueno, una hebilla. ¿Me das algo por liberarte? Oye. 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 Quieto. Me cago en tu padre, tío. Al final verás tú. Quieto. No, me lo tengo que llevar. Si es que al final me lo tengo que llevar. No me vales para nada. Al menos no estás muerto aún. Claro, eres un criminal. Y no me das ni las gracias. No me dicen nada. Te has desgraciado. Tienes que para meterle una torta, tú. Pues nada, venga. ¿Dónde hay...? Es que estoy lejos, ¿no? De ciudades. Estoy muy lejos. Y entregarte, tío, va a ser una mierda, en verdad. Bueno, te voy a montar en el caballo. Si duras ahí, pues guay. Si no, pues... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué diablos estás haciendo? Just relax, partner. Estoy cuidando de todos tus problemas. Estoy poniendo fin a sus problemas, dice. Sí. Eso es que es bueno. Nada, aquí. No se mueva. Puede hacer algo con él, ¿no? Oh, por la amor de Dios. No me llevas ahora. Solo haciendo mi trabajo, amigo. Parece que eres una buena mujer. Sí, buena chica. Ay, qué buena eres. Te voy a cepillar y así te limpio un poco. Que es mierda. Venga, no he hecho nada mal. No es mi trabajo para determinar eso. Pues sí que lo puedo entregar, tío. Vale, pues lo voy a entregar en... Esto es porque venían por aquí. Tengo que entregarlo aquí. ¿No hay una oficina de Serif aquí? Hotel... Porque esta no, ¿verdad? O sea, no me vas a mandar aquí. No, vale. Pues podemos traerlo aquí. Es que no hay más sitio, ¿no? O sea, no hay otra ciudad, otro sitio... No. Debe ser aquí. Estropery. Volvemos a Estropery, tío. Nos vamos a hacer algún viaje, pero... Joder. Lo mismo merece la pena y todo. ¡Eh! Los hijos. Uh, esto no lo he visto, tío. Aquí está el burro. Aquí está el burro. Claro, no vuelve aquí, tío. ¡Coño! O sea, los otros no puedo, tío. O sea, los otros no puedo, tío. O sea, los otros no puedo, tío. ¿Puedo darle la mano? No, le he dado en el... ¡Ah! No, tío. Un elemento no. No. Es que no quería matarlo. Es que en este juego no puedes... No se puede, tío. No se puede. Ahora he perdido al de la recompensa. Y el evento este. ¡Ah! Qué rabia. Ahora... Ahora ya no hay nadie, ¿no? ¿Y la vieja dónde está? La caja fuerte tiene más cosas, ¿no? ¡Está vacía! A ver, tío. Qué rabia. A ver, tengo que subirme la energía y la vida. Hay dulce. Ahí tengo... Tengo comida, espérate. Ahí está. Ahí va. Elixir de ginseng. Oye, los elixires también me subían cosas. Espérate. Los elixires... ¿Dónde estaba? Mecor. Viente. Víter. Víter potente. Medicina. Tónico. Este. Está, tío. Aquí era. Aquí. Aquí, elixir. Una experiencia de salud. Nivel 6 de salud. Vale. Entonces... ¿Qué pasa con esta gente, tío? ¿Se han pirado a otra casa? Hay aquí joyas. Un monedero. Bueno, algo... Algo quedaba. Las joyas. Ahí. Algo se han dejado, sí. Pero qué rabia, tío. Quería ver qué pasaba. Si los mataba a todos. Me he cargado a unos cuantos. No a todos. Me ha matado uno. Creo que ha sido el de... De la izquierda del todo. Creo. Pero bueno, si pillamos más cosillas... Algo nos... Nos renta. Por lo menos que me rente... Lo que me he gastado. Eh... Bueno, lo que me he gastado. Lo que he perdido en... Los 27 pagos esos. Que yo creo que sí. Con las joyas ya. Con las joyas ya. A ver, por aquí abajo. Pero vamos, que yo creo que había pasta ahí, eh. Hay que armar ahí, aquí. Copeta otra vez. Ya la teníamos. Bueno, pues nada. Quiero salir de aquí. Ay, esto no lo quema. Qué pena. Pues nada. Me imagino que en el caballo ya no estará el tipo tampoco. O si. Qué va tío. Hemos perdido al tío. Hemos perdido al otro. Ay, qué lástima. Por hacerlo todo a la vez. Es que no se puede. Qué lástima esto. Bueno, pues nada. Hacemos este de aquí al lado. Que estamos aquí. También se ha ido. Está desgraciado. Bueno, entonces me tengo que dormir. ¿Puedo dormir en la casa? Creo que sí, ¿no? Se han llevado hasta las gallinas, tío. Es que se han pirado de aquí. Está lleno de gallinas. Hasta las gallinas se han llevado los mamoncetes esto. Entonces, ¿se habrán ido a otra casa? A ver, voy a dormir. ¿No puedo dormir? Voy a dormir en todas las camas y aquí no. Bueno, pues nada. Vamos a otro sitio. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Por Dios, qué lástima. A ver. Aquí hay mucho campo. Supongo que por aquí podemos, ¿no? Dormiremos hasta la mañana siguiente. Porque supongo que será tarde ya. Dormir. Montamos la tienda, ¿no? Mejor. Y descansamos. Hasta la mañana. Entonces ya el evento en esta casa lo hemos perdido. Porque es que no había nada, tío. Ni gallinas. Ni nada de nada de nada de nada. Vámonos anda, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Cierra esto. Claudio Crack, muchas gracias por ese peasho y falawasho. Bienvenido. Ok. ¿La casa dónde está? Me voy a acercar por si acaso. Es esta de aquí. Acercar por si acaso. Pero, oye, allí hay otra granja también, eh. Allí no lo he visto. Esa es la granja. A ver. Échalo este. Vale. Sé que granja es. Lo que no sé es si aquí podemos hacer algo. Porque luego sí que va. Pero eso es el prólogo. No antes. El oso, el oso, el oso, el oso. Está ahí, está ahí. Está ahí. Ah, madre que me parió. Claro, es que si no lo pillo de frente. Este huye. ¡Que huye! Yo corro más que él. ¡Abroncete! ¡Ese tiro no lo ha dado! ¡Ese tiro no lo ha dado en serio! ¿Cómo puede ser tan malo? O si, si le ha dado, ¿no? O si, si le ha dado, ¿no? Que le ha dado, ¿no? O se ha ido muy lejos. Ahora sí. ¡Joder! Tranquila. Bueno, Fatma. Pues primero por la grasa. Y segundo porque así ya nos llevamos la piel. Que si se lo entregamos al trampero. Nos va desbloqueando ciertos equipos. En buen estado. Vale. Esto nos sirve. Agarra también. Y ahí está la grasa animal. Nos ha dado todo lo que necesitamos. Y ya está. Porque el oso es muy grande. Este no nos podemos llevar el cuerpo. Pues listo. Y vamos a investigar esta zona. Nueva. Vale. Un poco al... sur oeste. Para allá. Aquí. Lo que no sé si esto está abandonado. No. O hay gente. Una guarida de una banda enemiga. Vale. Una banda de los Audrey Scholls era. Vale. Pues entonces vamos a cambiar. Es que no tengo cartuchos tío. 40 solo. Vale. Vamos ahí. Odin. ¿Dónde vas? Vale. Venga. Ahora es cuando un gato de 9 kilos y medio. Tío. Decide entrar. Ah. Pisándome. Ah. ¿Qué me estás pisando cabrón? ¿Dónde vas? ¿Para delante? ¿Para atrás? ¿Para los lados? ¿Dónde vas? Venga. Bájate. No. Odin. ¡Maldita sea! Ha pisado el ratón. Ya me lo ha liado. Tío. Yo quería venir en sigilo. Yo quería venir en sigilo. Mira ese sigilo que tengo. La madre que lo trajo. A ver. Me tengo que fumar un piti. Fúmate otro. Tenemos que subir esto. ¡Hola Joel! No mames. Ah. ¡Oh! ¿Dónde está el tío este de aquí? No lo veo. Vale, es muerto. ¡Oh! 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 Voy a morir, tío. Voy a perder la piel del oso. Ya verás. ¡Es que lo sabía, tío! ¡Es que lo sabía! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea Odin! ¡Me han matado! Yo quería entrar y cargarmelo con sigilo, tío. Es fácil. O sea, bueno, es fácil, entre comillas. Le vas pegando con el arco y vas llegando. Pues no. Cuando os voy a tomar por culo que no tengo donde meterme, ni acercarme para matarlos, el gato va y se me sube. Esto es la vida del stripper con gatos metidos. He perdido la piel del oso, tío. Joder, de verdad. ¿Qué racha llevo más mala, no? Hemos perdido al fugitivo. Hemos perdido las cosas de la casa. Ahora hemos perdido la piel del oso. Por favor. Ya está. Ese gato es todo un troll. Ese gato es... Es un cabronazo. Joder, tío. Me ha costado al final todas las balas del rifle. Espérate. Si voy a por ellos ahora... Ahora ya no tengo nada que perder. Aquí al oeste, ¿no? Es ahí. Por lo menos vamos a sacar la pasta, ¿no? Del sitio este. Ahí está, clipazos. Vamos. Vamos a ver. Vamos a coger... Dos cosas. La escopeta... Y el arco. Vale, las dos cosas me van. Ahí. Ahora... Esto... Cogemos el cuchillo arrojadizo también. Y vamos a acercarnos... En sigilo. Gato y ratón. Eh... Pues... Escucha. Mejor no podía estar marcado. ¿Dónde está el tipo? Ahí. ¿Ves? Así sí. Allí no. Ah... Sí, sí. Uh-huh. No. Hostia. No, espérate. Lo que necesito... No es rellenarme el de Zai. Lo que necesito es... Comer... Y beber... Para la vida. El de Zai sí que lo tengo, ¿no? No. Me he hecho un pity. Es rellenar núcleos. Porque los bitters estos... Los que te rellenan... No son los núcleos. Te rellenan... Otra cosa. Bueno, metemos esto y cogemos vida. Te rellenan el círculo alrededor que solo relleno ahora y ya está. Pero por lo menos ahora como... Tengo un montón de cosas para comer. Es más, tengo comida también. Eh... ¿Dónde está la carne? Ya está. Ahí está. Sí. El gato es muy wepe. Ya te digo. ¿Qué es mejor, la escopeta o el arco? Son diferentes. El arco es sigiloso y la escopeta no. Pero la escopeta es un poco más tocha, digamos. Vamos. Quiero ver un poco donde hay gente. Vamos. 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 No tengo más flechas, ¿verdad? No Pues no puedo Pero curate, desgraciado Qué guapo Ahora sí ¡Toma! Sí como Rambo, ¿no? Otro fuera Sí, espérate Esto lo vamos a hacer mejor entonces Si queréis fiesta, por fiesta de la buena ¿Dónde está disparando el pavo, tío? Aquí hay otro Está ahí No lo doy, ¿no? De aquí Eso era demasiado ya Eso está guapísimo Oh, 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 oh Eh, que me has quitado el sombrero, desgraciado Cubre, cubre ¿Cómo coño me está dando desde ahí? Ah, coño, que es una puta metralleta A ver, tú quita que está muy cerca Coño, ¿no le he dado? Ahí va Ahí va ¿Qué os parece? Vale, ¿dónde está? El otro está allí Estamos lejos ya Ahora hay uno ahí Y otro que está allí No lo veo de aquí, tío No lo veo de aquí ¿Oye mi sombrero? Cógelo Y eso que no tengo las flechas explosivas, tío Ese, por si acaso, que lo tengo muy cerca Espérate, a ver si es que lo puedo hacer así, ¿no? Joder Ahora sí ¿Qué? Ahora Ahí tenemos otro ¿Te mataste, compañero? Si te metí a alguien, no te puedo matar Ahí ya está ¿Me ha muerto? Creo que me ha cogido la rama esa, tío Ahora sí El zurrón no ¿Cuánta gente hay aquí, tío? No ha muerto el desgraciado ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, allá arriba Vale ¡Oba! Vale, hay otro ahí dentro Vale Vale, el otro está allí Ahí está Verás estos dos Aquí hay dos Vale Vale, uno muerto Y a este Espérate Pero una mierda, tú Me ha escapado uno, ¿eh? Me ha escapado uno No sé dónde se me ha ido Bueno Pues nada ¿Esto ha sido todo? Vamos a recoger un poco Las flechitas y eso, ¿no? No, no, no Salta, salta Suelta, suelta, suelta Si no voy a ponerme yo a recoger Ahora cadáveres Que si no me va a dar aquí el sol Ahí Pues me ha quedado mal, ¿eh? La cosa Te pillo yo el gustillo ahí Al arco y todo, ¿eh? Me ha quedado muy molón No lo había hecho yo antes Saquea, saquea Ve cuántas flechas Recuperamos Aceite para armas Genial Todos tienen que tener flechas Encima, la verdad Casi todos Lo bueno de las flechas Es que luego encima Puedes recuperarlas, tío Estos ya los he cogido, creo Lo he pasado por encima de él Normalmente suele haber un tesoro, ¿vale? Donde hay bandas El tío está arriba Que tiene el revólver y la escopeta Pues nada, el otro se nos ha pirado Para lo bueno ¿Y por dónde se sube? Aquí ¿Tú no observas animales con binoculares? Luego te aparecen cuáles tienen las mejores pieles con solo verlos Sí, eso sí Tienes que ir descubriéndolos Para eso es lo del zurrón O sea, para eso necesitas lo de la caza con las pieles para mejorar el zurrón Pero bueno Lo tengo un poco ahora Dejao, la verdad A ver qué hay aquí ¿Ah? Madre mía Qué ratas que sois Raíz de valeriana Eso sí me vale Creo que ya está, ¿no? Sí Qué torta más tonta, tú Vale, vamos a coger esto Porque tiene que haber cositas No, no quiero dormir, desgraciado Voy a dormir ahora No, no, no Suelta, suelta, suelta El tabaco te sube el death eye Que es la habilidad esa de que se ponga como el tipo a bala Es si fumas O lo masticas Tanto el tabaco como los puros también Esto ya lo tenemos Tope No me das flechas, desgraciado Te tiene unas cuantas, ¿eh? Se han pegado por tus lámenos encima tuya Y le he metido unas cuantas Todo recupero las que dan, ¿verdad? Sí Cartucho, gracias Cartucho, sí, porque de eso tengo poco Vale, ahora revisamos dentro de la casa Anillo de platino Hemos recuperado un cuchillo arrojadizo Este no sé Eh, villa de oro Me va a sacar dinerillo, ¿eh? Este es el que le hemos metido un flechazo Y luego se ha caído solo, tío Como ha caído el pavo Uy, tiene un reloj de platino Estaba bien calzado este La leche Eso le he hecho a este No, eso ha sido el pájaro, ¿verdad? Se lo estaba comiendo Ah, le ha sacado los ojos Y las tripas Hostia, puta el pájaro Tío, que le ha arrancado los ojos Y le ha abierto las tripas Mientras nosotros estamos por ahí cogiendo cosas Esto yo no lo vi en la play, ¿eh? O si lo... O si pasaba, yo no lo vi O sea, no sé Uy, que lo ha dejado fino, ¿eh? Guay, tío Mira, ya se estaban comiendo a aquel A lo mejor también lo tienen A ver, voy a mirar A aquel lo hemos dejado normal Eso, están comiendo los pájaros, tío ¿Lo veis? A ver cómo lo han dejado Míralo, tío Le arrancan los ojos Y le abren la tripa Estos pájaros Qué detalles, tío Cagadero, aquí no creo que encuentre nada Vale, vamos a la casa Madre mía, tío Qué detalles Por Dios El ron este Dices que daba atributos Creo que no, ¿no? A ver El exil de ginseng No subía la vida Que yo no sé si puedo subirla ahora A ver A ver si he subido un poco Tónico, milagroso Medicina abierta Restablece completamente La barra de salud Esto no Esto lo que hacen es Curarme Pero ya está Tendrás experiencia desde ahí Este sí Que es la raíz de Valeriana Bueno, me lo puedo ver todo En verdad Ya está, ¿no? Sí Y este creo que también Que yo creo que Que ya mismo lo tendré lleno Ya está, ¿no? Sí Vale, porque lo otro es El Ha hecho el ron Pero eso no El ron de Warma Creo que Es esto, ¿no? Establece Míralo Esto restablece Los núcleos de resistencia Pero ya está Solo que el ron de Warma Lo bueno que tiene Respecto al otro licor Es que no te hace daño A la salud Esto lo puedes tomar ¿Ves? Te restablece los núcleos Pero no gasta De lo demás Cosa que los demás Sí que hacen Eh, no puedo entrar Normalmente Los licores Lo que te dan Es energía O O De Zai Pues nada Ya está Se acabó la fiesta Vámonos a la misión Hemos cogido un montón de cosas O sea que a la hora de vender El perista Yo creo que nos vamos a sacar Una pasta Por lo menos para Compensar, ¿no? Que hemos liado un poco ahí Venga, caballito Vamos a ver al tonto Es que si sigue ahí Que no sé si sigue ahí Sí, sí, sigue ahí Vale Vamos para allá Que no sé Que me pedí ahora Yo creo que te sube tributos La mejor es que te pone contento Ey, ey, ey Esto está guay Esto está guay Esto me encanta ¿Quieres alguna ayuda? Ey, ¿por qué no? Dios mío Easy, easy Nada, a ver que tenías Un dólar y algo No está mal Bueno, yo no he hecho nada Lo he hecho solo Yo solo estaba de paso No es mi culpa Por aquí ¿Dónde está el hombre? Ahí ¿Dónde está el hombre? Ahí ¿Es un trozo de carne? ¿O es un trozo de carne? Hola, ¿no? Un trozo de carne Ah, esto son los lobos, ¿no? Oh, hola ¿Cómo estás, señor? Ah Morgan, señor Morgan Lo siento Mis nervios No soy tan aventurero como pensaba ya No soy tan aventurero como pensaba ya No No Wolves Wolves Ahora, tú realmente estás tratando de comer a ti Oh, espero que no Lo dejé de carne ahí Pensaba que estaría seguro ¿Dónde el viento? Sí, claro Si has conseguido atrapar al wolf más inteligente del mundo Bueno, yo... Tengo un agujero de bala en el sombrero, tío ¿Ves el agujero en el sombrero? ¿Tienes muchos tratamientos con los wolves, señor Morgan? Claro Pero nunca has comido No por la falta de intentos en su parte Un tiempo atrás, me ayudé a un amigo desde que se devuelve ¿Están agujeros en la ropa, tío? Normalmente no son grandes fans del hombre No me culpo No me culpo Me tampoco ¡Shh! Aquí hay uno En la compañía Sí, sí, ahí están En los árboles Ahora, no hagas nada Voy a tomar un poco de fotógrafos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas peruanas! ¡Esp changes en la esquina! ¡Muchas peruanas! ¡Das son agujeros! Regresos ¡Detrás! ¡Ahí ven, shapedください! ¡¿izado up a esto?! ¿Qué quiero? ¡ meer post gyro! ¡Será! ¡Estoyije conmigo! ¡Con becomes a volar! Tensan que escаков twist Sí, es algo mismo ¡Eso van ganze! ¡Expleros! Es especial cuando te mandas Tus cabecas ¡Vamos! ¡Que's! ¡Que jod cause! ¡Muy bien, mis vistas! ¡Ah! Miren por todos lados. Ya está, ¿no? Por favor, no se ven a ser fans de tecnología moderna. Por otro lado, parece que me hacen fans de ti. Espero que puedas ver lo que puedas. Listo. Por los pelos tampoco, que me hemos hecho una limpia de lobo. Sí, pueden ser bastante agresivos. ¡Qué esperanza! Literalmente una cena de hueso. Aún las cosas peoras que suceden en el mar. ¿No? Me imagino. Quizás los lujos hacen mejor en el mar. ¿Son buenos nadadores? Bueno, quién sabe. El flipado de la fotografía no vea. No lo mencionas. Bueno, no puedo empezar a pagar mi debtor de gratitud. Pero no, estoy eternamente en tu debtor. Lo hago, señor Mason, lo hago. Te cuidas ahora. Y tú también, señor. En verdad estas misiones eran un coñazo porque no valían para nada. Es que luego tampoco me vale, ¿sabes? Porque el lobo está hecho una mierda. Si solo mis manos no se mueven bastante. Primero estaba miedo de los lujos y ahora es... ...fobia. Pero claro, ¿cómo lo defiendo sin romperlos? No se puede. No, hombre, quédate ahí. Se come un lobo. Eh, una valla. Son nuevas. Bueno, pues ya está. Esta parte sí que la tenemos vista ya de momento. Hasta que nos traigan de vuelta, claro. Vamos a ver. Entonces de aquí vamos a... ¿A dónde vamos? A la estación, ¿no? Eh, tenemos aquí un cazarrecompensas. Carteles fugitivos, sí. Ah, pues podemos venir aquí a Strawberry. Ya que estamos aquí hacemos la de cazarrecompensas. Así vamos sacando pasta. No sé cómo andamos, pero podemos venir aquí. ¡Era el Lautaro! ¿Por qué saludas a vicio? Vale, vamos a hacer el fugitivo. Incluso... Bueno, no sé. El tapí... En buenas condiciones, pero... Ah, paso. Menos huequi. Vamos a hacer el fugitivo y ya está. Eh, tenemos 423. La verdad que con todo lo que hemos gastado... No puedo estar tan mal, eh. Vamos a guardar el arco. Nada más me he quedado sin flechas, pero bueno. Hemos hecho una guarida entera. Casi a flechazos. O sea que tampoco está tan mal, eh. Y los cuchillos sí que los hemos recuperado. Por lo menos. Así que guay. Cagalgamos, eh. Ah, no es el tren, tío. Pensaba que eran disparos. Que por aquí... Hay un evento. En una caja fuerte. Que si sale, pues coño, te llevas una pasta también. Es un ciento y pico pavos. No recuerdo mal, eh. Era un ciento y pico. Vale, vale, vale. Vale. Eh. Ya, tranquilitos. Hostia, el caballo, tú. Que el caballo se ha caído por el puente. Y el otro se ha llevado el tío arrastrando. Pobrecillo. Y esto, la vacilada ya final, eh. Mirad como enfunda la pistola, eh. Fijaos como enfunda. Me encanta. Bueno, pues nada. Han salido ellos a atracarme, eh. Que conste. Hostia, mira la cabeza, tío. Se ha quedado solo el pañuelo. Se ha quedado sin cabecita. Esta gente ha perdido la cabeza por mí. Bien. Que tan near. Pues mira, aquí estamos. Pistoleteando un poco. A ver, espérate aquí. No sé si encuentro el cadáver. ¿Dónde está? Aquí. Ahí. Tiene el tiro en la boca, ¿sabes? Esta es por si acaso. Para asegurarme, ¿sabes? Falta el puro. ¿Tú quieres el puro? Mira, esto se hace así. Mira, ahora lo hacemos. Vamos a buscar el otro. Ven. El otro, ¿dónde se ha caído? Aquí, aquí. Es que se lo ha llevado un trozo el caballo, pero lo ha dejado aquí. Vale, mira. Hacemos así. ¡Pam! Guardamos ahí. Y ahora... El puro. Y terminamos. Y encima rellenamos el led ahí. Así te gusta más. Vamos ahí. Ay, en esta casa había algo. Sí, había algo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Estás bien ahí? Eso es un buen hueso que tienes ahí. ¿Qué? ¿Qué, hueso en mi camino? Voy a dormir bien mañana. Sí, aquí debajo había algo. Pero no sé si era en este lado o en el otro. ¡Eso! Pero era... ¿Sabes lo que era? Mira. La carta del tipo que vivía en esa casa de al lado, me parece. Pero no sé si era aquí o era en el otro. El tío se fue de la casa y se despeñó. Esa historia me acuerdo. No se ha quedado. Ah, coño. Mira, un gorila. Desecado. ¡Near! Muchas gracias por ese pillacho de follow-ah-show. Gorila disecado, esto no me acuerdo. Pero no puedo hacer nada con él. No, pues entonces no era aquí. Bueno, voy a hacer una foto con el gorila. Como que estoy haciendo selfies en buenos sitios, pues... Ah, sí. Ahí ya está. Pero ponte mirando para adelante, desgraciado. Ahí. No se ríe ni para atrás, tío. Ahí. Pues nada, vámonos. ¿Nel online? No, todavía no he probado. Ya he dicho que hasta que no acabe con esto, en principio no. Sí que es verdad que hablé con Vicio ayer. Y también se ha dicho a Lombar y tal. Que un día a ver si nos juntábamos y hacíamos algo por el online. ¿Lobos? ¡Coño! ¡Pues vete! Joder. ¿Le tengo que meter la paliza para que se vaya? No quiere matarlos. Hay tóxicos y tal, pero bueno. Hombre, a ver. En un juego online hay tóxicos. Es que no falla Jaime. Eso no va a fallar nunca. Siempre va a haberlo. Vale, aquí había una carta o algo. Quiero recordar. Porque en esta casa no se podía entrar. Había aquí paquetes y cosas, ¿ves? Y el tío era de otro lado. A ver. Vuelvo en unos días. He ido a recoger a Mildred a casa de su madre. La nueva señora Peyton. Saludos, Jim. Y a Jim no lo encontramos luego por ahí tirado. Eso sí que me acuerdo. De hecho era por aquí. Era por aquí cerca. Póñame. Ha salido ahí. Una serpiente, ¿no? Creo. Lo está haciendo de noche. Hola. Hola, la hierba es. ¿Cómo estás haciendo hoy? Bueno, ¿viste esto aquí? American ginseng. Take a feller from not too bad, to hardy as buck in no time. Realmente algo. Sí, no encuentras esto todos los días. ¿Esto en tu medicina? Give it some zip. Believe me. De nada. De nada. De nada. No voy a usar todo esto. Así que... Fíjate de ayudarte a lo que queda. Cuidado ahora. Dale. Pues ya está. No lo puedo coger, pero me lo puedo comer. Vale. Gracias, señor. ¿El despeñadero dónde era, tío? Está aquí al lado de la casa, me parece. Aquí había un muerto. O sea, en este mismo... ...cantilado. O en este. Aquí. Ahí abajo era. Ahí está. Ahí está el cuerpo. Lo podemos bajar por aquí, creo. Y ese es el... ...el que ha dejado la nota en su casa. O sea, salió de su casa y se mató aquí. Ese desgraciado, eh. Y era por aquí. Aquí, ¿veis? Fotografía de una novia. Ah, pero no pone nombre. Hay nada. Ya está. Mira esto. No, pero había una carta o algo, ¿no? Creo que había algo más. Ah, mira, ahí hay una caja, ¿ves? Algo había por aquí. Aquí estaba la carta, ¿no? ¿Ves? A ver. ¿Certificado de matrimonio? Mira, los James Payton y Mildred Barr han sido unidos en su matrimonio en estado de Wes Elizabeth. Vale, se casó y se mató. Mildred. Pues, amigo. Todo lo poco. Ella no está aquí. Lo curioso. He ido a buscarlo. ¿Dónde he ido a buscar? A saber. Bueno, vámonos para allá. Oye. Vale. Verás tú que me voy a caer aquí. De noche y entre tanto árbol. Es que no se ve un carajo, eh. Ahora. Vamos. Bueno, mientras lleguemos y no. Yo creo que nos va a dar el sol otra vez. Cada día. Lo bueno es que en estas noches como no hay tormenta. Una noche con luna llena. Se ve bastante bien. A pesar de ser de noche. Ahí ya estamos en el strawberry. Vamos a quitarle la marca. Y ya está. Vamos a coger la... Me han arreglado lo de abajo. Hola. ¿No estaba aquí? Aquí. Yo soy a Brown. Ah, eso estaba en una cueva. Donde había un puma. No me acuerdo. Famoso duelista se le busca por... Muertes ilegales. Brown es de constitución media. Tejo oscuro. Lleva bigote largo. Último paradero conocido. Estaba en el norte de strawberry. Todas las solicitudes de cobro se recompensan. Atendida en ser de strawberry. Vale. 40 pavos. Claro, nosotros pedimos esto. Vale. Tenemos la mina abandonada. Que está... Aquí, ¿no? Un trocito. Vamos allá. Oye, otra cosa que podemos hacer. Ponernos esta aquí, ¿sabes? Vale, guárdate esta. Si podemos sacar esta. Luego cuando saquemos los dos. Pues un bombazo cada vez, ¿no? Debería tener una buena razón por llevar esa cosa. Pero como lleva la escopeta al mismo tiempo. Ah, me lleva el revolver, me gusta más. Vale, vamos allá. Hacemos esto y así llegamos mejor. De verdad, esto del carruaje me va a dejar... Como tonto. Dando vuelta, verá. Hay que adelantarlo. Eso es. Ahora sí. Revolver de cortada. Sí, es buena, pero... Ya. Me pongo a pegar tiros, la lío. La lío mucho, mucho. Vamos, corre. Vamos a hacer esta antes de comer ya. Lo que pasa es que me acuerdo que se metía en una cueva donde había un puma. Es fácil. El modo cinemática está muy chulo. Se hacen escenas muy guays, la verdad. Y lo bueno es que no tienes que estar moviéndote por el camino. La pones y tú simplemente pulsas el botón para cabalgar. Fuera. Te descuidas del camino, de la dirección, de todo. Ya la lleva él. Eso tenemos que estar ya cerca. ¡Ey! Hay un evento ahí. Me lo ha saltado. Ah, ya me acuerdo. Este era... ¿Cuál era, tío? Eh... También había que mandarle algo. Pero no me acuerdo lo que era. ¿Qué? ¿Puedo preguntarte una pregunta extraña? Es decir, suena ridículo, pero no a nivel. No tengo una idea de lo que acabas de decir. Bueno, me lo siento, Sport. Hay estas maravillas de roca. Se ven un poco así. Ok. Bueno, la cosa es... Me gusta muy mal que tengo que encontrar todas ellas. Ahora... Es una cosa de un puzzle. Eh, lo sé. Suena ridículo. Pero estoy en el up and up. Y es realmente importante. Un poco de roca. Sí, exactamente. Un poco de roca. ¿Y qué quieres hacer con ellas? Bueno, es algo muy complicado. Y... Te piensas que soy jazz si te digo. ¿Qué? ¿Estás? No. No, no. No, no. No, estoy perdido. Es una larga historia. ¿Puedes encontrar las rocavillas? No tengo idea. Bueno, me lo necesito. Y es que... Si lo encuentras, te lo pagare. Me envíen detalles. Si puedes. Aquí está mi carta. ¿Y si no puedo? Bueno, estoy seguro que puedes, Sport. Estoy seguro que puedes. Francis Sinclair. Arthur Morgan. Por favor. No entiendo por qué necesitas estas cosas. Bueno, te lo dije. Si te lo dije, te creas que estaba en la hoja. ¿Qué? Pero... Voy a tener una sentada. No me siento muy bien. Y ni siquiera te lo hiciste. Eh, pero... ¡Hey! ¿Qué malo podría hacer? Qué lunatico. Fue flipado. Vale. Ah... Hay un cadáver por algo, ¿no? El campamento. Vale. Han atacado el campamento, ¿no? Easy. Wow. Se los están comiendo los pájaros, tío. A saber cómo se ha muerto este. Tiene una caja. Esto es. ¿Qué pasa contigo, hombre? ¿Licor? ¿Solo licor? ¿Solo licor? Tío, ¿solo tienes licores aquí? ¿Qué pasa contigo, hombre? ¿Pasa que hay dos tiendas? Un montón de pescado. O sea, este lleva aquí un poco de tiempo muerto, eh. Vamos a ver Hace una cosa Vamos a poner en su cama En su cama En lo que parezca esto Camastro este A ver ¿Te quedas encima? Bueno, no Ahí te vale Y lo incineramos Vale Le damos una muerte digna, ¿no? Ahora se va a quemar todo el campamento Yo creo Queda guay, ¿eh? El efecto de fuego Lo que pasa es que se consume muy rápido, creo yo Bueno, vamos a ir para arriba Es que me enrollo, tío Es que me enrollo, me enrollo Me enrollo Me pierdo El fuego me puede en este juego ¿Para qué es el incinero? Por respeto al cadáver Dejar un muerto ahí al aire queda un poco, ¿no? Pobre hombre Pues habrá muerto ahí, vete tú a saber de qué Eso estaban comiendo a los pájaros Por respeto Son tonterías mías Son chorradas mías Hey, aquí hay algo ¿Qué suena? Ah, lo de la caja fuerte Están abriendo una caja fuerte Ojo, ¿eh? A ver si la abren Así sigue A ver si la abren Siempre he llegado Los he matado y lo he abierto yo con dinamita Se ha llevado demasiado largo Dios mío, esto es un seguro No hay un pedazo de canadero Bueno, estoy cansado de ver Y estoy cansado de tu Dios mío ¿Por qué no me vas a conseguir? Yo voy a dar muchas gracias Por ese pedazo de Foro Wasso Oh, ¿sí? No hay problemas Bien ¿Tienes tu tiempo Es demasiado rápido Estoy feliz Dale Gracias por abrirmela Así no gasto O sea que si te esperas Te lo abren ellos Guay Ya está bien saberlo Yo es que siempre cogía Los mataba Y ponía dinamita Eh, ¿qué tenemos aquí? A ver Miñado de billetes 20 pavos 40 ¿Solo eso había? ¿Solo 40 pavos? Qué triste, ¿no? Bueno, pues nada Caballito Vete fuera, anda Corre Sé libre Nada, 40 pavetes Más lo que nos hemos sacado al tío Mucho, pero Tengo que comer algo, ¿eh? Quesito, por ejemplo Dale Pues hay que malo nuestro No está mal, ¿no? Lobos Nada, pasa de los lobos Porque si no Vendría de aquí a tiros con todos Y no Corre Corre de ellos, corre 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 Bueno, son 40 pavos Que Que no contaba con ellos, ¿no? Estaban ahí Vale, hemos llegado Ok El tío estaba aquí Está un poco oscuro Exacto Exacto Es lo mismo que te dan de recompensa por este Tienen que hacer nada No tienes Tienes un lugar para ir Bounty hunter No estoy aquí para matarte No me importa Si lo hiciste Solo hay un camino De aquí Y eso es A través de mí Vete fácil Voy a decir algo A la ley Ha No va a ser fácil You're gonna have to draw on me To get me out You might have found me But you won't beat me Bounty hunter Hoy he sido lento, tío He sido lento Lento Joder Pero es que Tío Súper rápido Ahora sí No me hagas correr No me hagas correr Es que Venga aquí Anda No me apetece correr Ahora sí Ahora sí A ver, ¿tienes algo? Ya que estoy ¿Qué tienes por mí? Estás pobre Tú Estás pobrecito Venga Venga Que la pobre ya Tiene que estar reventada Mi caballo El revólver Que ha soltado Una mierda ¿No? Imagino Y un cattle Me han desgastado Una mierda Nada que coger Nada que coger aquí Ok Limpia 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 Ahí, bonita Cuidado de comer algo Una caricia Ahí buena amiga, y vamonos Calla Esto no me encanta ahora Vale, volvemos a la cinemática Que ahora si que tenemos que hacerla así Espérate, ¿dónde va? Tengo que salir al camino Aquí Te calle Cada vez que hable, tortazo Voy a dejarlo hablar a ver que dice, ¿no? Pero, no sé Me gusta la hostia que le mete Ah, venga, que este caballo aguanta Tiene resistencia Y corre como el viento ¿Ah, no? No da igual O sea, yo no soy un hombre de verdad Soy un forajido Necesito pasta O sea, yo Voy por el dinero No por el honor Precisamente el honor lo tengo jodido Porque no sé por qué lo quieren vivo Dicen que han matado a unas pocas personas Vamos a ver Oh, no Me viene a por mí Menos mal que he pasado de largo de ellos ¿Ves? Están pirados Porque sigo corriendo Los he ignorado Si me quedo ahí Si que me tengo que liar a tiros con ellos No, eran más escasas recompensas Que querían fiesta Pero Vas a liarme a tiros Y que me lo maten De hecho, es la primera vez que los jugué Creo que me pasó eso En el tiroteo me lo mataron O sea, me murió O no sé O la di yo O la tiré No la di ¡Que te calle! Otra vez Vale, ya hemos llegado Yo no estaba tan lejos Con lo que he tardado Hostia Lo pateo Vamos a ver Estabas en el medio ¿Qué quieres que yo le haga? Oye, pues sería un buen trato Sería un buen trato Dame 100 Y te mato en vez de entregarte No tengo problema Vaya No hace gracia porque Hablan de usted Aunque Te vayan a ahorcar Te vayan a matar Lo que sea Pero Te hablan con respeto ¿Sabes? Son educados Me despegad Me despegad Me despegad Hasta luego Compañero Ahora Dejame a mi paz Yo lo que quiero es la pasta Me da esto igual Totalmente Gracias Sube Págame Dame la pasta Págame Págame ¿Dame la pasta? ¿Te ha hecho trabajo por ella? Me ha robado Así que diría Eso es un sí Eso es bien Ok Listo Otro contrato hecho ¿Qué pasta tenemos? 591 Algo hemos ganado No mucho La verdad que Esperaba ganar algo más Este viajecito Pero Tampoco me quejo Hemos desbloqueado un par de misiones Hemos quitado también la otra Ahora ya lo suyo sería Quedarnos Para A ver Ah pero si aquí había otro de estos No me acordaba De este establo Vale Lo suyo sería entonces Ahora Ir a Riggs Para coger la estación Astra Roads Eso ya nos quedamos allí Para la siguiente misión Porque El resto ya es Continuar con Dutch ¿No? Sí Sí porque de De los otros no tengo nada Me gustaría hacer la misión Del robo del banco De La de aquí Y aquí tenemos algo para darle Al tramper o no No, no lleva pieles Era antes la que hemos perdido Las pieles que hemos perdido Pero nos vamos a Roads Y listo La estación está aquí al lado Bueno ¿Qué os parece el juego A los que habéis llegado hoy nuevos y tal? ¿Lo habéis estado viendo ya? ¿La historia? ¿La conocéis? ¿O es primer contacto? ¿O lo estáis jugando? Lo de los habituales Ya sé quién lo juega Quién no Quién lo sabe Quién no lo sabe Pero Por conocer es un poquito más Lo está maravillando Es que es una maravilla El juego Es una maravilla Yo es la segunda vez que lo juego Yo me lo pasé en la Play 4 Y ahora estoy jugando en PC Porque es que me gustó mucho Lo que no jugué fue lo online En la Play Porque había que pagar el PS Plus Y como que no me parecía bien Pero lo voy a hacer aquí En PC Porque me parece que Me merece la pena probarlo Lo que pasa es que ya A ver cómo está El juego en PC Quiero decir Que no sé Si será muy jugable Por la gente y eso Más que nada A ver billete de tren Hombre Alguien se ha suscrito Por ahí a YouTube Os digo que A Rodas No era Ah sí A Rodas Os comento que Red de Adel Lo estoy subiendo Completo Los directos Voy cortando directos Aproximadamente de una hora O así En este caso Se me ha ido a las manos Va a ser de dos horas Este de hoy Algunos son de hora y media Porque quiero poner en YouTube Una serie completa Una lista de reproducción Con el juego entero Con lo que he tardado En completarlo Vale Tanto las misiones principales Como las secundarias Como los extras Quiero llegar al 100% Y para llegar al 100% Y ver cuánto se tarda En hacer el 100% O sea que restarle Los momentos de hacer El idiota míos Pero eso no No los voy a quitar Para que se vea exactamente Cuántas horas he jugado Y tener toda la lista De producción completa Eso está en el canal secundario El canal secundario En YouTube se llama Foretti en directo Para el que quiera Echarle un vistazo Y ahí pues aparte También subo partidas De juegos que jugamos online Como el Hunt Por ejemplo O si jugamos alguna vez Alguna cosilla para ir random Lo que sea Estoy en el capítulo 2 aún Y ahí Me quiero hacer los desafíos Y cazar Para desbloquearle De trampero y campamento Sí, eso es muy de tranque No, yo quiero ir avanzando Un poco a paralelo En el Cuando lo jugué La primera vez Lo hice entero Y lo hice así Pero iba Jugando historia Secundaria Según se me desbloqueaban Las hacía todas Hasta que ya no me quedaba ninguna Entonces me volvía a la historia Y así se hace muy bien Si te paras luego Casi al final Para hacer luego ya Lo que son los eventos De lo demás Pues guay ¿Cómo se llama el canal? Foretti en directo De todas formas También está el canal El canal principal Ahí solo pongo vídeos Muy de vez en cuando Y ya más editados Puedes poner Exclamación YouTube Y de exclamación YouTube Te llama al canal principal Y de ahí puedes pinchar Para ir al secundario Que también está por ahí recomendado Pero ya como tú quieras ¿Qué está haciendo el tío? ¿Es una armónica? En fin Bueno y recuerdo además Para todos Los que estéis por aquí No lo sepáis Si hacéis clips De los momentos más divertidos Los más graciosos Los que más os gusten Los que más os molen Los que más gracios os haga Lo que sea Hacedlos ¿Por qué? Porque con esos clips Quiero hacer luego vídeos Para el canal principal Recopilados De los momentos más divertidos Más graciosos Elegidos por vosotros ¿Vale? Entonces Simplemente Pues si lo ponéis Con el clip Y lo hacéis manual Me va a salir a mí El nombre de quien lo ha hecho Con lo cual Le daré crédito a la persona O si no queréis Poner el nombre Lo hacéis ¿Eh? ¿Puedo hacerle preguntar? ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Hey! ¡Suscríbete! Espérate A ver Cuéntame primero No me cuentas primero ¿Qué pasa? No me lo cuentas ¿No? Eso es muy difícil de usar Pues ese instrumento No lo conocía yo ¡Que coño! ¡Que te calle! Vale A ver Ahora me explicas ¿Tú? Siempre me toca a mí ¿Me explicas o no? No me explicas ¿No? Vale ¡Sí! ¡Muy bien! Muchas gracias Gracias Ya está No me dices nada Bueno Te voy a dejar Por si luego me das alguna Una misión secundaria A veces te la dan No No Quiero sacaros a esto ¿Por qué no me dejáis? No me dejan Bueno Pues nada Ahí está Bueno Es que me voy a recuperar ¿Qué pasó ahora? Si te Te dan un diente Te lo rompe Joder Estaban todos mellados ¿No? Al final ¿Cómo eliges Dónde disparar Con el design? Se te marca solo ¿Verdad? Es que al principio Se marca solo Y luego No sé si es Cuando llegas a un evento Te deja marcar Con Bueno En el caso del mando Te deja marcar con esto No sé en el El ratón y teclado Pero al principio No te deja marcar Al principio es automático Entonces Pero no me acuerdo Si era una misión O un nivel Creo que es una misión Porque el nivel Supongo que ya habrá subido Si ha jugado más Es allí Vale Tengo que rodear el lago Bueno El lago Es un lago Me ha saludado a alguien ¿No? Vamos a bañar al caballito Ahí Está limpito Queda bonito Bueno Bonita La ligera Está andando Tío Solo hay dos dólares En la caja del campamento Ojo Yo tengo unas cuantas cosas Pero no sé si dárselas Al campamento Podemos darlas Buenas tardes Arthur Vale Esta es la misión de caza También de este Que también tenemos que mejorarla Ahí tenemos Otra que nos van a dar Que no sé de qué es No, no Quiero dormir Tío Déjate de rollos Lo que quiero es dormir Vamos a descansar El personaje Y lo vamos a afeitar Lo dejamos ya listo Tarde, noche, mañana La mañana Hostia Tenías que pegar una buena sobada Darte una buena sobada Que falta te hace Llevo dos días por ahí A tomar por culo ¿Sabes? El pobre Sin descansar Y sin nada No es que viajando Y cazando recompensas Y liándola Ya le toca un poco ¿No? Bueno Ahora nos afeitamos Y nos quedamos Finitos Ahí está Pelo engominado Lo que pasa es que Si me mojaba El pelo dejaba de estar Engominado ¿Verdad? No recuerdo mal Pero bueno ¿Cómo estamos aquí? ¿Temperatura? Aquí ya hacía calor ¿No? Sí Vale Pues gente Lo vamos a dejar aquí Que yo voy a comer Que no he comido Así que vamos a parar Pero os recuerdo Para todos los que habéis llegado nuevos ¿Vale? Os digo Directos Todos los días De lunes a domingo Por las mañanas Desde las 11 de la mañana Hora española Hasta las 3 aproximadamente Aunque los fines de semana Apuro un poco más Pero normalmente Hasta las 3 aproximadamente De la tarde Y luego Por las tardes Intento estar sobre las 7 Aunque últimamente Me estoy poniendo más tarde Pero alrededor A las 7 7 y media De la tarde Intento estar por aquí De lunes a viernes también Sábado no El sábado por la tarde No hago directo Y el domingo Como hoy Pues un poco random ¿No? Pero intentaré estar por aquí Así que nada Esta tarde seguimos Continuamos la aventura Desde aquí Vamos a ver si hacemos Un atraco O si mejoramos ya un poquito La misión principal Que también nos va tocando Y seguimos avanzando Igualmente tengo otro juego Que se llama El Citadel Fire with 4 Creo que se llama Que tengo ganas de probar No lo he visto Me lo dieron al otro día No sé si lo conocéis Pero bueno Si queréis Podemos también probarlo No sé si hoy O mañana En función de lo que Lo temprano que empiece Si empiece temprano Me gustaría jugar un poco A los dos Si no pues Creo que Directamente con el Red de Az Pero bueno En cualquier caso Ahí lo dejo dicho Por si lo queréis ver Y nada Que muchas gracias Que paséis buena tarde No os marchéis todavía Porque voy a dejar Un Red de Illo Por aquí No sé quién está ahora Online De los Los que suelo tener ahora A ver Pa-pa-ra-pam Pa-ra-pa-pam Quienes están On-on-on Vale Os voy a dejar con Ross Vale Ya que me dice Muchos venís de vicio Os dejo aquí con Ross Así que Dónde va Dónde va Dónde va Hacemos la raíz Aquí Lo he dicho Os dejo aquí con él Y nada Que lo he dicho Que muchas gracias De verdad Bienvenidos a los que han llegado Nuevos Recordad Podéis pasar por YouTube También si ponéis Exclamaciones sociales En el chat Veis mis redes sociales Twitter Facebook Instagram Sobre todo Twitter Y Facebook Siempre comparto lo mismo En Instagram Pues hace tiempo que no publico nada Pero Tengo ganas de hacer cosas ahí Pero Siempre se me olvida Instagram Como no lo uso Pero bueno Que nos vemos Muchas gracias Hasta la tarde